Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargos de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero. Todo el daño causado por el mandatario hondureño. Enpatriotos, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. Es mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Unamos nuestras voces, que amemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. Un abrazo para todos y los dejo con esta frase. Y conocerán la verdad y la verdad gozará libres. A fin de esclarecer todos los hechos, el abogado defensor Raymond Colón asegura que desean inundar el barco del exmandatario con falsas pruebas que aún no ha tenido en sus manos y expresa que está siendo víctima de engaños por parte de la fiscalía estadounidense. Además, cree que la difamación no es la correcta, ya que el expresidente mantuvo una colaboración de parte de los Estados Unidos durante el combate en contra del narcotráfico. Y el web quería que ellos adelantaran ese proceso y que también que nos dieran las pruebas designadas como 3.500, las pruebas que son las declaraciones. En Puerto Rico tenemos un dicho, ¿no? La ignorancia es atrevida, pero en este caso yo creo que si los medios de información están diciendo que son 3.500 pruebas, bueno, yo creo que lo están haciendo a propósito para dañar la reputación de Juan Orlando y tal vez envenenar lo que percibe el pueblo hondureño. Yo creo que es justo, porque la prensa debe ser también considerar que deben reportar los hechos correctamente. Si no entienden inglés, porque no hay traductores o intérpretes para la audiencia, si no entienden inglés, que se busquen un intérprete o alguien que le hable inglés. El Departamento de Justicia en Nueva York anunció cargos contra Juan Carlos Bonilla Valladares, ex jefe de la Policía de Honduras por narcotráfico. Dentro de dicha investigación, el departamento vinculó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con una organización criminal. Bonilla Valladares dijo estar sorprendido por las acusaciones. No obstante, el expresidente expresó no tener ningún vínculo con el jefe de la Policía de Honduras. Y eso fue una total mentira, ya que según existen pruebas que delataron a toda una organización criminal luego de haber negado dicho anexo. Entonces se esperará el juicio final para saber totalmente la verdad de las buenas o malas personas que son estos individuos. El Departamento de Justicia en Nueva York anunció un pliego de cargos en contra de Juan Carlos Bonilla Valladares. Él era el director de la Policía de Honduras, se le conoce como alias El Tigre, y fue acusado de narcotráfico y también de usar armas para ese delito. Pero la diferencia en la acusación en contra de Bonilla Valladares, el comunicado, el Departamento de Prensa y el pliego de cargos menciona a Juan Orlando Hernández como integrante de una célula de políticos narcotraficantes que habrían usado a figuras como Bonilla Valladares para sus negocios ilícitos, dice, incluidos los asesinatos, o por lo menos un asesinato, el uso de ametralladoras para garantizar que no eran interceptados cargamentos de cocaína. En el caso de Bonilla Valladares, Bonilla Valladares supervisó el transporte de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas de fuego para lograrlo y participó en actos de extrema violencia, incluyendo la muerte de un traficante rival para avanzar en la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido señalado como un criminal y acusado de crímenes que podrían enviarlo de por vida a una prisión de Estados Unidos. A las declaraciones en esta entrevista, el expresidente habla de una justicia global para los términos anexados a los sobornos y regalías por dejar a un lado actos criminales de muchos narcotraficantes y políticos corruptos que lo que hacían era pagar para poder pasar desapercibido y lograr un propósito, conspirar en los envíos de las sustancias ilícitas. Mencionan a figuras políticas con vínculos nefastos que lograban enviar toneladas de drogas a los Estados Unidos y obtener el mejor pago ya que ni se sabe quién recibía dichos cargamentos millonarios en territorio estadounidense. No quisiera prejuzgar, porque al final hay un proceso. Que esta situación que se ha venido dando, que desencadenamos cuando empezamos a atacar el narcotráfico, va a seguir trayendo consecuencias. Pero al final, la palabra clave aquí es justicia. Justicia sin importar parentescos, sin importar amistades, sin importar si alguien es neutral políticamente o no, de eso se trata, siempre y cuando sea un proceso justo. El exalcalde de El Paraíso, Copán, en su testimonio, que ha sido recogido por la Fiscalía y presentado en el juicio, buenas alegaciones, dice que financió su campaña política, que aportó, no sé si 1.5 millones de dólares, algo así, a su campaña política. Es una persona que tiene 3, 4, 5 o 20 mil razones para estar incómoda conmigo. Claro que puede decir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Pero es cierto? Claro que no es cierto. Y él, cuando hace sus aseveraciones, no dice cuáles son los problemas que tuvo conmigo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.